Música Carnalitos en la calle están muriendo Allá afuera está cabrón, no estoy mintiendo Mis vecinas me apuntan con el dedo Dicen que por ser rapero yo no estoy creciendo Carnalitos en la calle están muriendo Allá afuera está cabrón, no estoy mintiendo Mis vecinas me apuntan con el dedo Dicen que por ser rapero yo no estoy creciendo Me critican por el barrio cada vez que yo deambulo Escuchando todo lo que dicen o voltean con disimulo Directo lo hacen mirándome a la cara Diciendo el hijo de la vecina hacen cosas malas Malas influencias, malas compañías Si supieran que cuidamos todo el barrio con mi clica Limpiando la colonia de todas esas ratas al barrio nadie entra Haciendo cosas malas los cuidamos de asaltos No andamos con maldilla, nosotros defendimos a su hijo de otra clica Tenemos varios soldados caídos por las riñas Otros están encanados por culpa de las vecinas Nos echan a la poli solo por tirar los tags O por estar en la esquina haciendo buen hip hop Ya dejen de ladrar, no somos gente mala Mientras se están apoyando unas ratas con traje y corbata Carnalitos en la calle están muriendo Allá afuera está cabrón, no estoy mintiendo Mis vecinas me apuntan con el dedo Dicen que por ser rapero yo no estoy creciendo Carnalitos en la calle están muriendo Allá afuera está cabrón, no estoy mintiendo Mis vecinas me apuntan con el dedo Dicen que por ser rapero yo no estoy creciendo Ey guacha que las apariencias engañan No por la finta que tengas Significa cuánto valga Lomies, arte y cultura, barras con literatura Y los que visten de pico y no piensan estar a mi altura Nos hablan de educación y mueven por elección Clasifican clase alta y bajan nivel de visión Se aprovechan de la gente por su vida y condición Lo mío es más que pasión, es música en propagación Diferencia entre tú y yo, esto es revolución Como los diez mandamientos, estado de evolución Podrán callarme la boca, pero mi música queda Podrán borrarnos a muchos y esta es nuestra nueva era Es el THC Con el cabo Representando metamorfosis Lo que traemos en el mando Carnalitos en la calle están muriendo Allá afuera está cabrón, no estoy mintiendo Mis vecinas me apuntan con el dedo Dicen que por ser rapero yo no estoy creciendo Carnalitos en la calle están muriendo Allá afuera está cabrón, no estoy mintiendo Mis vecinas me apuntan con el dedo Dicen que por ser rapero yo no estoy creciendo Gracias.